¡Hola! Hoy es nuestro segundo día aquí en esta feria y pues acompáñenos a ver qué encontramos y con esta aventura. ¡Adiós! 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 ¡lementeats! ¡Asímane! ¡S欣賞 de ver Renee! ¡Soy ya noPie! ¡Ez爱! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. Acompañenme con este, bueno, con esta gran aventura. Y aquí termina nuestro segundo y último día en esta gran feria, espero les haya gustado lo que les mostré y pues no olviden visitar la página y para que chequen todo lo que hay y les recuerdo que me encuentran en todas las redes sociales como Dogs Viajando por México, no olviden seguirme y nos vemos en una próxima aventura. Adiós.